Producción por favor, baja. A ver, tengo que leer. Ey que pasa mapaches, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. ¿Qué tal chavales? Estoy de vuelta, voy a dar más giros para que os muereis, claro que sí, y pues me gustaría contar lo que hice, pero bueno. Bueno, pues estoy de vuelta, ¿vale? Es que en verdad me he dado un descanso, he visto que me he respetado, no os hais ido, eso me gusta chavales, like. Pero bueno, me he dado un descansito porque es que estaba ya muy quemado, estaba muy quemado y prefería darme un descanso antes de que... Bueno, y eso, entonces, bueno, estamos aquí en este servidor, es el más conocido, ¿vale? Bueno, en el canal y el más querido, pero, aunque esté jugando, lo estoy... Ay, tenía aquí más cohetes, bueno, lo estoy jugando para... pues yo qué sé, para... porque no tenía otro mundo, la verdad, y esto ya tenía hecho ya. Entonces, os voy a comentar algunas cositas nuevas que vamos a hacer, va a cambiar algunas cosas, mmm... Y esas cosas, ¿vale? Porque son cosas, tío, ¿vale? O sea, hay cosas y luego están... No tengo el conmigo con el avión. Y las otras cosas, ¿vale? Es que me he comido unos kikos, tío, y... Entonces... Joder, creo que me voy a morir antes de... Bueno, me da igual. Entonces, hay cosas y otras veces hay cosas. Entonces, ¿qué preferís? La primera, la segunda y la tercera. Pero como estoy hablando solo, delante de una cámara y un micrófono, entonces voy a decidir yo... ¡Ay, qué quiero! ¡Lo pico! ¿Cómo dices? ¿Cómo, cómo? ¡Ah, vale! Pues... es que no. ¿Cómo, cómo, cómo? Es que te escucho muy mal. A ver, un momento. A ver, señor... Empítenmelo, por favor. ¡Ah, vale, vale, vale! Eso, vale. Pues, la primera... No va a cambiar el... El... La frase del canal, obviamente. Esa frase es mía, cabrones. No me la copié. Lo he hecho porque estoy en TI. Es siempre lo mismo, entonces, digo... Me he cambiado un poquito. Entonces, bueno. Eso por una parte. No va a cambiar. Tranquilos. Luego. ¿Por qué he dejado YouTube? Bueno, lo he dejado. No, lo he dejado en verdad, ¿vale? Lo he... Dios. Casi. Me he dado un descanso. Tío, un descanso me he dado, tío. Me he dado un descanso, ¿vale, tío? Entonces, bueno. Me he dado un descansito, ¿vale? Y pues... Ahora ya... No me he dado más ganas de jugar. No he terminado la broma. No, me he dado un descansito. He estado pensando... Porque es que tampoco pensaba... Estaba que subir, hermano. Ya estaba muy bueno. Entonces, bueno. Ahora ya... Pues no sé. Ya como que se me ha dado... La espinilla un poquito más. Y pues bueno. Eso. Lo segundo. ¿Qué es el segundo? Reducción, por favor. A ver. Sí, vale. Bueno, sí. Sí, que... Que va a haber segunda serie... Bueno, segunda parte de... Quemados. No, lo he dicho porque también se lo ha quemado, pero... De ese... De Cubecraft, ¿vale? Porque es que... Ha sido, creo... La serie que más magis pedido... En toda la vida. Literal. O sea, no miento. Yo creo que es la primera serie que me habéis pedido tanto... Que... Y de todo. O sea, ha encantado esta serie. Entonces... Bueno, como soy... Normal que no haya gustado. Entonces, bueno. Va a volver. Un mundo nuevecito. Sin cositas estas. No sé, ya pensaré. Y esas cosas, ¿vale? Tranquilos que volverá. De una forma u otra, volverá. Y mejor o peor. Entonces, bueno. Eso, primero. Me muero, oye, me muero. Burro, quita. Feo. Entonces, bueno. Pues eso. Luego. ¿Qué más? También, ¿vale? También he descubierto el Minecraft Mobile. 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 Entonces, he descubierto el Minecraft Mobile. Así lo digo, ¿eh? No es broma. Lo digo porque es broma. Porque si no, no sería broma. Entonces, si no es broma, no es broma. Entonces, y si no es broma. Pero aunque sea broma, es verdad. Y es broma. Es broma. Entonces, eso. Vale, sí. Es un tío ahí. Ah, no. Qué bonito. Perdón. Bueno. Va un poquito elaje. Hay tantos. Tantas cosas. Cargadas. Pero bueno. Entonces. Eso. ¿Qué he dicho? Que ya me pierdo. Es que tantas tonterías que digo. Entonces, bueno. Pues. También, ¿vale? He encontrado. Así, de verdad. He encontrado el. El Minecraft. Mobile. Y entonces. Pues bueno. Estoy un poquito viciado. Tampoco digo. Que. Me da un descansito. Para jugar. No voy a decir eso. ¿Vale? Es mejor para descansar. Y pensar mejores cosas. Aunque no he pensado nada. Pero bueno. En verdad. Me he dejado un descansito. Para jugar. Minecraft. Entonces, bueno. Eso por una partita. La partita. Luego. También. Eh. Estoy. Pensando. Bueno. Estoy buscando. Bueno. Sí. También. He pensado. Que como este es de Minecraft. Y este va a ser Minecraft PS3. ¿Vale? He pensado. Que ya que este es de Minecraft PS3. Suba. En Minecraft Mobile. Porque voy a subir un poquito. Así. Partida. Ya que voy a jugar. Pues subo algo. Y pues. No sé. ¿Sabes? No sé. No sé, tío. Entonces. Bueno. Si queréis verlo. Y jugar conmigo. Ahí en el vídeo. ¿Vale? En el canal nuevo. Bueno. Canal. Canal nuevo. Es el primero que tuve. Pero bueno. Un lector. Expláis sin más. ¿Vale? Es el verde. Como lo conocéis. Algunos. Los que seáis. Los que seáis. Todos. Si nadie. Si no lo conoces. Tienes que dejar un comentario. ¿Vale? O sea. Tienes que decir. Yo no conocía el canal. Primero. ¿Vale? Bueno. Es el verde. ¿Vale? Lo dejaré también en la descripción. Si me acuerdo. Como siempre. Que no lo voy a poner. Entonces. No lo voy a poner. Y pues. Pues nada. Pues ahí. En el canal ese. También. Os voy a decir. Un poquito de información. De. Cómo descargarlo. Gratis. Porque. Ya sé que nadie lo va a pagar. Ni yo lo he pagado. Yo nunca he jugado. Yo he pagado por un juego. El micro. Bueno. No. En verdad. Pero bueno. Yo nunca jueg. Nada. Pero en serio. Por eso. Entonces. Nada más. Te. No. 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 Entonces. Bueno. Y creo que. Ya no me dijo nada más. Creo que sí. Ah. Eso también. Me gusta porque. Me he creado a Paquito. Este no es Paquito. Este es. Paquito el negro. Es Niga. Niga. Bueno. ¿Quién dice? ¿Quién dice? Niga. Dice. Muerte. Hostia. Vale. Entonces. Bueno. Esta es Niga. Entre el cejo. No es. Mira. Bueno. Mejor me calla. Tío. Sí. ¿Por qué no te callas? Tío. Joder. Calla. Tío. Pues bueno. Esas son las cositas. ¿Vale? Vamos a cambiar un poquito. No voy a subir tan diariamente los vídeos. Bueno. Si me apetece un día. Pues grabo 500 y ya está. Y estaréis para todos los días. Pero bueno. Como sé que no. Sí lo voy a hacer. Pero luego. Bueno. Me estoy prometiendo que sí lo voy a hacer. Pero luego sé que no lo voy a hacer. Entonces. Mejor os digo. Que me están metiendo aquí unas hostias. Así que lo veas. Estoy. ¿En qué momento? No. Hostia. Por el puto. Todo tincha mal. No, 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 no. Dios. Por el. Lol. Madre mía. Casi me muero. Casi me muero. Pero literal. A muerte. Es que yo. Me da igual. Bueno. malvado en este mapa nunca más. Entonces bueno, chavales... Este tío, que ciego, que... ¿Usted? ¿Qué pasa compañero? Bueno, pues voy a despedir antes de que me muera ya cinco veces más. Espero que os haya gustado un montonazo el vídeo de hoy, aunque no haya sido nada, ha sido información de lo que voy a hacer y eso. Entonces bueno, pues nada, yo ya me voy, ¿vale? A ver, si es que hay crack, pues yo creo que va a salir ahí un vídeo, no sé dónde, no voy a prometer nada, pero bueno, va a salir un vídeo seguramente y eso, entonces pues si quieres suscribirte, pues te suscribes y si no, pues... ¡Pues te va a la puta mierda! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Pero que me dejes ya! ¡Pero que me dejes ya! ¡Pero que me dejes ya!